En la primera edición presentamos una nueva solución muy disruptiva de fabricación aditiva al mercado. Y en esta segunda edición de Advanced Factories, la verdad es que es un orgullo para nosotros no solo poder presentar el hecho de que hemos consolidado nuestro producto en el mercado o en un segundo año, sino que además vamos a presentar nuevos productos, vamos a ampliar el portfolio, productos de más producción y también vamos a presentar productos de menos producción, más pensado en entornos de prototipaje, introduciendo el color. Vamos a presentar también una nueva plataforma tecnológica que cubre el metal. ¡Gracias!